El 25 de junio del año 1967 fue la primera transmisión televisiva vía satélite de la historia. En 26 países pudieron ver esta transmisión unas 350 millones de personas. Se les dio el chance a estos países de mostrar algunos de los paisajes más llamativos, algunos de sus monumentos más importantes, pero cuando le tocó el turno a Inglaterra, para sorpresa de todos, en la pantalla de televisión salieron los Beatles, esa famosa agrupación de los 60, estrenando una de las canciones más famosas de su repertorio, All You Need Is Love, todo lo que tú necesitas es amor. La canción se convirtió de inmediato en un éxito total. Los hippies la adoptaron como himno lema. Ese estribillo tan simple, todo lo que tú necesitas es amor, parece haber conectado con la gente. La década de los 60 fue muy convulsa, fue un tiempo en el que se produjeron muchos cambios profundos en el mundo occidental. Fue una década de protesta contra la guerra, contra el materialismo, contra las estructuras sociales convencionales. Muchos creyeron que la solución para casi todos los males que sufría la sociedad occidental podían resumirse en dos palabras, amor y comunidad. Si tan sólo los hombres dejaran a un lado sus diferencias y aprendieran a vivir en comunidad, amándose libremente, sin ataduras, el mundo sería un lugar más seguro, más placentero. Y guiados por ese pensamiento muchos jóvenes abandonaron sus hogares, comenzaron a vivir en comunas donde cada cual podía ser auténtico, sin la restricción de sus padres, sin la restricción de la sociedad. Allí experimentaron un mayor contacto con la naturaleza, practicaban el sexo libre, usaban drogas psicodélicas. Para muchos de estos jóvenes fue algo así como regresar al jardín del Edén. Pero el experimento no funcionó y muchas vidas quedaron marcadas para siempre por los excesos de esa época. Yo pienso que probablemente estos jóvenes tenían razón en muchas de sus críticas pero el remedio fue peor que la enfermedad. El amor que el hombre necesita es de otro tipo. All you need is love. Eso es verdad. Pero es un amor de otra clase Y es precisamente de esa clase de amor que yo quiero hablar En la mañana de hoy. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 5 Vamos a leer a partir del versículo 11 Aunque mi énfasis en esta mañana son los versículos 14 y 15 Se dice el apóstol Pablo conociendo pues el temor del Señor Persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos Y espero que también lo sea a vuestras conciencias No nos recomendamos pues otra vez a vosotros Si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias Y no en el corazón porque si estamos locos es para Dios Y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de Cristo Nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos Luego todos murieron y por todos murió para que los que viven Ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos Nosotros veíamos el domingo pasado que en la iglesia de Corinto Había algunas personas que estaban tratando de minar la autoridad apostólica de Pablo Y tal parece que una de las acusaciones que hacían contra él Era que Pablo no estaba bien de la cabeza Que Pablo estaba fuera de sí Es por eso que él dice en el versículo 13 Si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros En otras palabras si mis enemigos juzgan mi conducta Como demasiado extravagante, como demasiado extraña Yo hago lo que hago para la gloria de Dios Y si alguno de ustedes me considera sensato y equilibrado Mi meta no es tener una buena opinión de ustedes Mi meta es edificar a los creyentes El punto es que a Pablo le importaba muy poco la opinión de la gente Su máximo interés no era forjarse una buena reputación Su máximo interés era buscar la gloria de Dios Y la edificación de las iglesias en su fe No olviden hermanos que aún Cristo tuvo que pasar por esa experiencia Yo sé que algunos aquí cuando se convirtieron al Señor Probablemente le dijeron como a Pablo Como le dijo Festo estás loco Pablo Las muchas letras te vuelven loco Bueno a Cristo le dijeron eso Dicen Marcos capítulo 3 versículo 21 Que la familia tuvo que venir a buscarlo Porque pensaban que estaba fuera de sí Y esa es la misma palabra que se usa aquí Para referirse a Pablo Ahora hermanos en qué se basaban los enemigos de Pablo Para sugerir que no estaba bien de la cabeza Bueno nosotros no lo sabemos con seguridad Porque el texto no lo revela Pero es muy probable que sus críticos Estuvieran señalando el celo y la pasión desmedida Con la que Pablo estaba llevando a cabo su ministerio Cómo podemos explicar tal vez decían ellos Que este hombre haya puesto su vida en riesgo Tantas veces para llevar a cabo la misión Que supuestamente Dios le dio Las personas normales no viven como Pablo vive La única explicación razonable Para una conducta tan extraña Es que este hombre sufre de manía religiosa Pablo es un fanático Ha caído presa de un fanatismo descontrolado Bueno si esa era la acusación Entonces los versículos 14 y 15 Nos brindan la explicación del mismo Pablo Para ese celo y energía que él mostró Durante su ministerio Pablo no estaba loco Pero el amor de Cristo lo constreñía El amor de Cristo nos constreñe Pensando esto que si uno murió por todos Luego todos murieron Y mi prédica de esta mañana es muy sencilla Nosotros vamos a hablar primero del amor Inmensurable de Dios en Cristo Y luego vamos a ver cómo luce una vida centrada Alrededor de ese amor inmensurable de Dios En Cristo Cuando Pablo dice aquí el amor de Cristo Obviamente él no se está refiriendo Al amor que nosotros tenemos por Cristo Él se está refiriendo al amor de Cristo Por nosotros por eso señala Como una prueba de ese amor El hecho de que él murió en nuestro lugar En la cruz del Calvario De hecho nadie puede llegar a amar al Señor De corazón hasta que llega a conocer A través del Evangelio El amor con que él nos ha amado Dice en primera de Juan capítulo 4 Versículo 19 Que nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Él nos amó cuando no había Absolutamente nada en nosotros Que nos hiciera dignos de su amor Y Pablo dice ahora Ese amor de Cristo me constriñe Y eso que significa Bueno esa palabra constriñir Puede ser traducida también en cerrar Como se encierran las aguas de una presa Entre paredes para dirigirla Hacia un lugar específico Otras versiones lo traducen de esta manera La nueva versión internacional El amor de Cristo nos obliga La Biblia de Jerusalén El amor de Cristo nos apremia La versión popular El amor de Cristo gobierna nuestras vidas Pablo se siente abrumado Pablo se siente sobrecogido por el amor de Cristo Me encanta como lo parafrasea Sam Storms Dice si en algún momento me siento tentado A pensar primero en mi propio bienestar El amor de Cristo en la cruz Atrapa mi corazón Me libera de mí mismo Para que pueda servir a otros Si alguna vez uso mi sufrimiento Como una excusa para bajar la velocidad O para echarme atrás por completo La disposición voluntaria de Cristo A sufrir la ira de Dios en mi lugar Enciende una llama en mi alma Que ninguna cantidad de bienes de este mundo O promesas de alabanza humana Pueden extinguir Eso es lo que le está diciendo aquí El amor de Cristo me gobierna Y es interesante que ustedes vean hermanos Que Pablo no está hablando únicamente acerca de él Él dice aquí el amor de Cristo nos constriñe El amor de Cristo debe constriñir A todos los que son beneficiarios de ese amor Ahora hermanos que es lo que sucede Con alguno de nosotros Que manifestamos una pasión más apagada No manifestamos el mismo celo que Pablo manifestó en su vida Que es lo que nos pasa Bueno yo creo que la respuesta es Que no vemos el amor de Cristo Con los mismos ojos con que él lo veía Y yo le he estado suplicando al Señor Que su Espíritu Santo venga libremente en esta iglesia hoy Y comience a aplicar la palabra a diestra y a siniestra Muchos creyentes se sienten inseguros Del amor de Dios en Cristo Y eso pasa por muchas razones Algunos porque tienen un entendimiento defectuoso del Evangelio Ellos saben que son salvos por obra Por gracia perdón Pero están esperando alcanzar el favor de Dios Después que son convertidos por obras Ellos están esperando cumplir una serie de reglas Para que Dios diga se está portando bien Merece que yo lo bendiga Tienen un entendimiento defectuoso del Evangelio Otros tienen un entendimiento defectuoso del amor Ellos entienden el amor Dios me ama si todo me está saliendo bien Dios me ama si tengo salud Dios me ama si no tengo problemas con la gente Dios me ama si estoy siendo próspero Dios me ama si todo va bien Por supuesto no siempre las cosas van Como nosotros esperamos Y si estamos juzgando el amor de Dios En base a esas cosas Entonces vamos a llegar a la conclusión Dios no me está amando O por lo menos no me está amando Con el mismo amor que antes Y cuando un creyente comienza a pensar así Eso impacta negativamente su servicio Eso impacta negativamente su obediencia Como bien ha dicho alguien Solo el amor estimula el amor Solo el amor estimula el amor En el mismo momento En que comienzas a dudar del amor de Dios En ese mismo momento comienzas a alejarte de Él En ese mismo momento comienzas a encerrarte En tu propio mundo En ese mismo momento comienzas a ver A todas las personas con sospecha Te vuelves paranoico espiritualmente Yo no sé cuántos de ustedes han tenido La oportunidad de ver el lanzamiento De un cohete al espacio Eso es impresionante Yo nunca lo he visto personalmente Pero si lo he visto en televisión Más de una vez Mis hermanos el poder que se necesita El poder de reacción que se necesita Para que una de esas máquinas tan pesadas Se eleve del suelo Venciendo la fuerza de la gravedad Y llegando hasta el espacio sideral Es enorme, enorme Bueno aplicando este ejemplo A la vida espiritual del creyente Nosotros podemos decir que el pecado Todavía mora en nosotros Como una especie de fuerza de gravedad Que nos atrae otra vez al orgullo Y al egoísmo de nuestros corazones Y el único reactor Lo suficientemente poderoso Como para hacernos despegar Es el incomprensible Inmutable e inmensurable Amor de Dios en Cristo La verdad es que La invención de estos cohetes Es una cosa impresionante hermanos Yo sé que muchos de ustedes Han visto películas donde Aparatos y naves explotan en el espacio Y se encienden en fuego Eso es mentira En el espacio sideral Ninguna nave puede prenderse en fuego Porque no hay oxígeno Eso no es verdad Ahora precisamente eso es lo que más me maravilla Que esos cohetes que van al espacio sideral Tienen que tener no solamente combustible Sino que tienen que tener el oxígeno adentro Que van a quemar Para poder producir esa reacción Eso es impresionante Bueno mis hermanos Lo que yo estoy diciendo Es que el combustible El oxígeno Es el amor de Cristo Es el amor de Cristo Es precisamente por eso Que el amor de Dios Es un tema tan prominente En las escrituras Miren mis hermanos Si Dios hubiese dicho En un solo versículo de la Biblia Que Él nos ama Eso hubiera sido suficiente Porque Dios no habla por hablar Pero Dios no es como esos esposos Que la esposa le pregunta Mi amor tú me amas Y Él le responde Yo te lo dije cuando nos casamos Cuando cambie de opinión te aviso No No Dios nos dice constantemente En la Biblia que Él nos ama Hay una palabra hebrea Que yo quiero que ustedes se aprendan En esta mañana Es la palabra hebrea Gesed H-E-S-E-D Gesed A veces nuestra Biblia Traduce Gesed Como misericordia Pero esta palabra Debe ser traducida Más bien como Amor inamovible Amor inconquistable Solamente en el libro de los Salmos Solo en el libro de los Salmos Esta palabra aparece 123 veces Vayan conmigo Al capítulo 34 Del libro de Éxodo Éxodo Capítulo 34 Ese pasaje famoso En el que Moisés le pide a Dios Que le muestre su gloria Permítanme Antes de leer el texto Ponerlo en su contexto En el capítulo 32 Moisés se encuentra en el monte Sinaí Está recibiendo las tablas de la ley Pero pasó tanto tiempo allí Que los israelitas Se impacientan en el desierto Y le piden a Aarón Que le busque otros dioses Porque a este Moisés Que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos que le haya acontecido Aarón les dice que le entreguen Todos los arcillos Es decir todas las joyas de oro Que tuvieran a su alcance Y construye con esas joyas Un becerro de oro Para que el pueblo lo adore No acaban De salir de Egipto Por el poder de Dios Y ya los israelitas Estaban cayendo En el pecado De la idolatría Alguien lo dijo De una manera más impactante Él decía En la misma luna de miel Mientras el esposo Con E mayúscula Estaba estableciendo En el monte Sinaí El fundamento Para una vida matrimonial estable La esposa abajo Se estaba buscando Otros amantes En la misma luna de miel Y es en ese contexto Que Moisés le pide a Dios Muéstrame tu gloria Dios accede a su petición Y le revela algunos aspectos De su carácter 34.6 Y pasando Jehová Por delante de él Proclamó Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Gesed Ahí está la palabra Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo para la ira Y grande En Gesed Y verdad Y pasando Que guarda Gesed A millares Que perdona La iniquidad La rebelión Y el pecado Y que de ningún modo Tendrá por inocente Al malvado Que visita La iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y cuarta Y cuarta generación Mis hermanos Yo supongo Que los estudiosos De las escrituras Que vivían En el antiguo pacto Tienen que haber tenido Mucho dolor de cabeza Tratando de entender Este texto Mírenlo bien Tres veces Menciona el Señor Aquí su amor Inamovible Su gesed Su misericordia Y para que no haya Ninguna duda También añade Que el es tardo Para irarse Que el perdona La iniquidad La rebelión Y el pecado Sin embargo Al mismo tiempo Declara que de ningún modo Tendrá por inocente Al culpable Por fin ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Mis hermanos ¿Cómo puede Dios En una misma declaración Conectar su amor Inamovible Inconquistable Con su justicia Inapelable Con su justicia Inflexible ¿Cómo podemos Congeniar Estas dos declaraciones? Bueno para un judío En el antiguo testamento Era prácticamente Imposible llegar A una solución Teníamos que llegar Al nuevo testamento Porque esa es La gran interrogante Que el evangelio De Cristo responde Dios no rebajó Su estándar De santidad De santidad Y justicia Para salvar A los pecadores Dios no pasó Por alto Nuestra culpabilidad Sino que en su amor Inamovible En su amor Inconquistable En su gesed Dios decidió Cargar Él mismo Con las consecuencias De nuestro pecado Es a eso Que se refiere Pablo Cuando dice En segunda Corintios 5 14 El amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que ese murió Por todos Que uno murió Por todos Y obviamente Ese todos Aquí son Todos aquellos Que murieron Aquellos Por quienes Él vino a morir Aquellos a quienes Él vino a salvar Mis hermanos Yo me temo Que la frase Cristo murió Por mí Cristo murió Por nosotros Cristo murió En nuestro lugar Yo me temo Hermanos Que esa frase Nos resulte Tan familiar Que deje De impresionar Profundamente Nuestros corazones El Señor Jesucristo El Dios Encarnado Decidió Tomar Sobre sí Toda La ira Divina Que tú Y yo Merecemos Por todos Los pecados Que hemos cometido Y que vamos A cometer Desde la cuna Hasta la tumba Todos los pecados Que cada uno De nosotros Los cristianos Que estamos En este lugar Hemos cometido Cristo los pagó Eso fue lo que ocurrió En la cruz del Calvario La segunda persona De la Trinidad A quien los ángeles En el cielo Adoran y alaban Diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena De tu gloria Esa persona divina Decidió sufrir En carne humana Lo que su propia Justicia demanda De aquellos Que se rebelan Contra Él Y así poder Perdonarlos Cuando Jesús Estaba en la cruz Sufriendo la más Horrible agonía Que un ser humano Haya sufrido Jamás Recibiendo En un lapso De tres horas Todo el peso De la ira Eterna De un Dios Perfectamente Justo Él estaba Haciendo eso Como nuestro Representante En nuestro lugar Mis hermanos Que tan grande Es la medida Del amor De Dios Que tan grande Con que nosotros Podríamos comparar Un amor Así Escuchen lo que Dice el salmista En el salmo 103 Porque como la altura De los cielos Sobre la tierra Engrandeció Su misericordia Engrandeció Su Geset Su amor Inconquistable Sobre los Que le temen Cuanto está Lejos El oriente Del occidente Hizo alejar De nosotros Nuestras Rebeliones Quien puede Medir La distancia Entre el cielo Y la tierra Nadie puede Hacerlo Absolutamente Nadie Y de la misma Manera Nadie puede Medir La grandeza Del amor De Dios Y que De nuestras Transgresiones No te pasa A ti Lo mismo Que me pasa A mí Que a veces Recuerdo Como un flash Pecados Que yo cometí Cuando era Un inconverso Que pasó Con nuestras Transgresiones Mis hermanos Cuál es La distancia Que media Entre el este Y el oeste Porque el salmista No dice Como está lejos El norte Del sur Él dice El este Del oeste Y por qué Esos dos puntos Cardinales Bueno porque Si yo salgo Hacia el norte O hacia el sur Puedo llegar A los polos Pero cuando Yo salgo Hacia el este O hacia el oeste Siempre voy a Tener delante De mí Un este Y un oeste Que yo no puedo Alcanzar Y así Alejo Él Nuestras Rebeliones De nosotros Dios Ha puesto Distancia Entre nuestras Transgresiones Y su Justicia Y no sólo Perdonó Todo nuestro Pecado Ya eso Demasiado Verdad Ya eso Es Eso es Increíble Dios no solamente Perdonó Nuestros pecados Sino que también Pone en nuestra Cuenta la justicia Perfecta de su Hijo De tal manera Que él nos vea A nosotros Ahora exactamente Como el Ve a Jesucristo Al que no Conoció Pecado Es el mismo Texto de Segunda Los Corintios Por nosotros Lo hizo Pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos Justicia De quien De Dios Justicia De Dios En él Es obvio Que Dios Quiere Que nosotros Sepamos Que su amor No tiene Límites Es obvio Que Dios Quiere Que nosotros Sepamos Que él Nos ha Otorgado Por causa De Cristo Un perdón Completo E inalterable Eso ya No se puede Alterar Ya eso Está asentado En la Cancillería Celestial Nadie Puede Con eso Ese es el Argumento De Pablo En Romanos Capítulo 8 Que pues Diremos A esto Si Dios Es por Nosotros Quien Contra Nosotros El que No es Catimonia Su propio Hijo Sino Que lo Entregó Por Todos Nosotros Como No nos Dará También Con él Toda La Cosa Si Pablo Pregunta Quien Acusará A los Escogidos De Dios Dios Es el Que Justifica Quien Es el Que Condanará Cristo Es el Que Murió Más Aún El Que También Resucitó El Que Además Está A la Diestra De Dios El Que También Intercede Por Nosotros Quien Nos Separará Del Amor De Cristo Nadie Es Completamente Imposible Que Nada Ni Nadie Nos Aparte De Ese Amor Inamovible Que Nada Ni Nadie Nos Aparte De Ese Amor Inconquistable Es Imposible Alguien Ha definido El Amor De Dios Como La Determinación Apasionada Firme Y Alegre De Hacernos Bien Y Derramar Sobre Nuestras Almas Felicidad Eterna Sin Importar El Costo Oyeron Eso El Amor De Dios No Es Como El Que Nosotros Muchas Veces Manifestamos Verdad Sobre Todo En El Día De San Valentín Un Amor Medio Meloso Ay Me Da Como Coquilla En El Tómago No No Ese No Es El Amor De Dios El Amor De Dios Es La Determinación Apasionada Firme Y Alegre De Hacernos Bien Y Derramar Sobre Nuestras Almas Felicidad Eterna Sin Importar Lo Que Le Cueste Mis Hermanos El Gozo De Dios La Alegría De Dios El De De Dios Es Hacernos Bien Es Hacernos Bien Yo recuerdo Hace Muchos Años Mi Esposa Y Yo Estábamos Locos Por Regalarle A Nuestra Hija Ilin Su Piano Estaba En Clase De Piano Y Queríamos Regalarle Un Piano Y Vendimos Un Carro Y Con La Venta Del Carro Pudimos Comprar El Piano Y Se Lo Llevamos De Sorpresa A La Casa Mi Hija Tenía Ocho Años En Ese Momento Y La Alegría De Gloria Y Mía Era Verle La Cara Ilin Cuando Viera Ese Piano Bueno Mis Hermanos Yo Quiero Que Tú Te Imagines A Dios Así Él Él Se Goza Él Se Alegra En Hacernos Bien No Importa Lo Que Cueste Dice Miqueas 7 18 Él Se Deleita En Tener Misericordia Y En Sofonías 3 17 Que Él Se Gozará Sobre Los Suyos Con Alegría Callará De Amor Se Regocijará Sobre Ti Con Cánticos Ese Es Nuestro Dios Dice Un Autor Él No Nos Bendice A Regañadientes Ni Nos Trata Como Esos Esposos Que Se Sienten Obligados A Cumplir Sus Votos Matrimoniales A Pesar De Que El Afecto Que Tenían Por Su Esposa Hace Muchísimo Tiempo Que Se Desvaneció No Ese No Es El Amor De Dios Dios Nos Ama Oye Esto Mi Hermano Oye Esto Dios Nos Con El Mismo Amor Con Que Él Ama Su Hijo Con El Mismo Amor Ni Un Gramo Menos Porque Nuestra Vida Está Escondida En Él Cuando Dios Nos Ve A Nosotros Él Nos Ve En Su Hijo Y Fue El Entendimiento De Esa Verdad Tan Extraordinaria Lo Que Produjo En Pablo El Celo La Pasión Que Él Manifestó A Lo Largo De Su Vida Pablo Entendió Y Aplicó Las Consecuencias Que Se Derivan De Un Amor Así Estaba Escuchando Esta Semana Una Entrevista Que John Piper Le Hizo A Tim Keller Acerca De La Justificación Y Me Llamó Muchísimo La Atención Esto Que Tim Keller Relató Dice Que Una Vez Una Joven Que Había Llegado A Entender La Salvación Por Gracia Por Medio De La Fe Estaba Entrevistándose Con Él Y Ella Le Decía Yo Solía Ir A La La Pero Nunca Había Escuchado Ese Mensaje Del Evangelio Es Triste Que Una Persona Puede Estar En Un Iglesia Evangélica Y No Escuchar El Evangelio Y Escuchar Simplemente Prédicas Moralistas Bueno Esta Muchacha Le Pasó Y Keller Le Pregunta Y Que Tú Piensas De Eso Sabe Cual Fue Su Respuesta Me Da Pavor Me Da Pavor Dice Ella Si la Salvación Fuera Por Obras Habría Un Límite En Lo Que Dios Te Pediría Que Hicieras Como El Pago De Los Impuestos Tú Págate Tus Impuestos No Hay Problema Pero Si Somos Salvos Por Gracia En Base A Lo Que Hizo Jesús Entonces No Habría Límites Para Lo Que Dios Pidiera De Mi Obediencia Tendría Que Ser Incondicional Eso Fue Lo Que Pablo Entendió El Amor De Cristo Nos Constriñe Pensando Esto Que Si Uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Por Todos Murió Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Si Si No Para Aquel Que Murió Y Resucitó Por Ellos Mis Para No Sigas Viviendo Para Ti Cristo Murió Por Ti Para Que No Sigas Viviendo Para Ti Para Que Dejes De Ir Por La Vida Demandando Que Los Otros Te Amen Demandando Que Los Otros Te Sirvan Y Te Dediques A Dar De Gracia Lo Que Tú De Gracias recibido Mira Mi Hermano Mi Hermana Si Tú Eres Cristiano Si Tú Eres Cristiana Lo Que Tú Necesitas No Es Amor Como Decía Esa Canción De Los Viros Porque Amor Tú Tienes De Sobra O Tú Quieres Más No Lo Que Tú Necesitas No Es Amor Eso Ya Lo Tienes Y Lo Tienes En Abundancia Y Lo Tienes De Sobra No Mi Amado Hermano Lo Lo Tú Realmente Necesitas Lo Que Yo Realmente Necesito Es Aferrarnos Por La Fe A La Realidad De Que Somos Amados Con Un Amor Que Es Imposible De Entender Que Es Imposible De Cuantificar El Problema Es Que Muchos Cristianos Han Desplazado El Evangelio Del Centro De Sus Vidas Y Solo Lo Traen A Sus Mentes Cuando Están Evangelizando A Otros O Cuando El Pastor En La Iglesia Hace Lo Que Yo Estoy Haciendo Hoy Predicando El Evangelio Mi Hermano Que Tan Consciente Vives Tú Del Amor Inmensurable De Dios Manifestado En La Cruz Del Calvario Que Tanto Tú Traes Eso A Tu Mente Que Tan Consciente Tú Estás De Eso Mi Hermano Que Tan Central Es El Evangelio En Tu Vida Tú Entiendes La Relación Que Existe Entre La Ansiedad Y El Evangelio Entre La Depresión Y El Evangelio Entre La Amargura Y El Evangelio O Tú Necesitas Los Remedios Que Los Psicólogos Seculares Le Dan A Los Impíos Allá En El Mundo Para Tratar Con Esas Cosas Mis Hermanos Vamos a Mateo Capítulo 6 Es Un Texto Muy Conocido Mateo Capítulo 6 Oigan Cómo Cristo Quiere Cristo No Su Michelin Que Se Acogido Ahora Con La Psicología No Cristo Cómo Cristo Quiere Que Nosotros Enfrentemos Estas Cosas Mateo Capítulo 6 Versículo 25 Por Tanto Os Digo No Os Afanéis Por Vuestra Vida Que Habéis De Comer O Que Habéis De Beber Ni Por Vuestro Cuerpo Que Habéis De Vestir No No La Vida Más Que El Alimento Y El Cuerpo Más Que El Vestido Mirad Las Aves Del Cielo Dice El Señor Que No Siembran Ni Ciegan Ni Recogen En Graneros Y Vuestro Padre Celestial Las Alimenta Escuchaste Esto Mi Hermano Él No Es El Padre De Las Aves Él Es El Padre Tuyo Vuestro Padre Celestial Las Alimenta No Hará No Valéis Vosotros Mucho Más Que Ellas Y Quién De Vosotros Podrá Por Mucho Que Se Afane Añadir A Su Estatura Un Codo Y Por El Vestido Porque Os Afanáis Considerad Los Lirios Del Campo Como Crecen No Trabajan Ni Hilan Pero Os Digo Que Ni Aún Salomón Con Toda Su Gloria Se Vistió Así Como Uno De Ellos Y Si La Hierba Del Campo Que Hoy Es Y Mañana Se Echa En El Horno Dios La Viste Así No Hará Mucho Más A Vosotros Hombres De Poca Fe Versículo 31 No Os Afanéis Pues Diciendo Que Comeremos O Que Beberemos O Que Vestiremos Porque Los Gentiles Buscan Todas Estas Cosas Pero Vuestro Padre Celestial Sabe Que Tenéis Necesidad De Todas Estas Cosas Más Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Esas Cosas O Serán Añadidas Ven El Punto Mi Hermano Ven El Punto El Dios Del Cielo El Creador Y Sustentador Del Universo Es Nuestro Padre Mi Amado Hermano Mi Amada Hermana Él No Es El Padre De Las Aves Él No Es El Padre De Los Lirio Del Campo Él Es Nuestro Padre Y El Precio Que Tuvo Que Pagar Para Poder Adoptarnos Como Hijo Fue Nada Más Y Nada Menos Que La Sangre De Su Precioso Hijo Por Por Nos Afanamos Entonces Por Falta De Amor No Dice Cristo Por Falta De Fe Por Falta De Fe Fallamos En Poner Delante De Nosotros La Bendita Cruz De Cristo Y El Amor Que Hizo Posible Semejante Salvación Y Lo Mismo Podemos Decir De Muchas Otras Cosas La Amargura El Descontento Efesios Capítulo 4 Versículo 31 Efesios Capítulo 4 Versículo 31 Dice El Apóstol Pablo Quítense De Vosotros Toda Amargura Ay No Pastor Yo No Puedo Con Esto Tú Si Puedes No Quieres Por El Poder De Dios Por La Gracia Del Evangelio En Ti Mismo No Puedes Pero Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Quítense De Vosotros Toda Amargura Enojo Ira Gritería Malevicencia Y Toda Malicia Antes Sed Benignos Unos Con Otros Misericordiosos Perdonando Os Unos A Otros Como Dios También Os Perdonó A Vosotros En Cristo Sed Pues Ese Pues Es Importante En Consecuencia Sed Imitadores De Dios Como Hijos Amados Y Andad En Amor Como También Cristo Nos Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Nosotros El Evangelio Que es Lo que Traes A Tu Mente Lo que Esa Persona Te Hizo O Que Traes A Tu Mente Todo Lo que Tu Has Pecado Contra Dios Y Como Dios Te Ha Perdonado En Cristo De Todos Todos Tus Pecados Tu Récord Está Limpiecito Delante De Él Que Traes A Tu Mente Mis Hermanos Porque Muchas Veces Los Esposos Somos Rudos Y Desconsiderados Con Nuestras Esposas Porque Porque Perdemos De Vista La Relación Que Hay Entre El Matrimonio Y El Evangelio Maridos Maridos Amad A Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A La Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Para Santificarla Esa 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 La Medida De Nuestro Amor Es El Entendimiento De Lo Que Cristo Hizo Hizo Por Su Esposa Es 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 El Entendimiento De Lo Que Cristo Hizo Y Hace Por Su Esposa Lo Que Nos Capacita Para Poder Amar A Nuestras Esposas Como Debemos Amarlas Y Y Y Podría Continuar Poniendo Un Ejemplo Tras Otro El Punto Es Mis Hermanos Que Si Perdemos De Vista El Inmensurable Amor De Dios Manifestado En El Calvario Y Desplazamos El Evangelio Del Centro De Nuestras Vidas La Gloriosa Verdad De Que Todos Nuestros Pecados Fueron Perdonados En Cristo Hermano Mío Hermana Mía No Tendremos Combustible Suficiente Para Vencer La Fuerza De Gravedad De Nuestro Orgullo Y De Nuestro Egoísmo El Cohete No Puede Despegar Es El Amor De Cristo El Que Nos Constriñe Y Poco A Poco Comenzamos A Alejarnos De Dios Comenzamos A Alejarnos De Su Pueblo Comenzamos A Encerrarnos A Nosotros Mismos Y A Llenarnos De Temores De Ansiedad De Angustia Miren Mis Hermanos El Apóstol Pablo O Toma En Tu Mente Cualquier Gran Siervo De Dios De Esos Que Nosotros En La Escuela Dominical Trajimos Su Biografías Hace Unos Meses Toma Cualquier Siervo De Dios Hermanos Ellos No Eran Super Hombres No Eran Individuos Que Sufrían De Manía Religiosa Pablo Jonathan Edwards Guillermo Carey Adon Irán Hobson Eran Cristianos Igual Que Tú Igual Que Yo Sujetos A Pasiones Iguales Que Las Nuestras Amados Por El Mismo Padre Salvados Por El Mismo Salvador Ayudados Por El Mismo Espíritu Pero Estos Hombres Pusieron El Evangelio En El Centro De Su Vida Y Se Empaparon De Tal Manera Del Amor De Dios En Cristo Que Ese Amor Controló Su Existencia Eso Fue Lo Que Pasó Ese Amor Controló Su Existencia Mi Amado Hermano Mi Amada Hermana Que Te Controla A ti Que Te Controla Que Es Lo Que Te Mueve A Levantarte Cada Mañana Que Es Lo Que Te Sostiene En Movimiento A Lo Largo De Todo El Día Puedes Tú Decir Como Pablo Que El Amor De Cristo Te Constriñe Que El Amor De Cristo Te Abruma Que El Amor De Cristo Te Sobrecoge Y Te Lleva A Levantar Tu Corazón En Alabanza A Ese Bendito Precioso Hermoso Salvador Por Quien Vale La Pena Vivir Y Morir Que Te Controla El Deseo De Mi Corazón Por Esta Amada Iglesia Es Es El Mismo Que Pablo Expresa En Segunda Tesalonicenses 3 5 Yo no puedo Decirlo Mejor Que El Señor Encamine Vuestros Corazones Al Amor De Dios Y A La Paciencia De Cristo Que El Señor Encamine Vuestros Corazones Al Amor De Dios Y A La Paciencia De Cristo Y Si Tú Estás Aquí En Esta Mañana Y Tú No Has Experimentado Aún Ese Amor Inmensurable Que Hizo Posible El Sacrificio De La Cruz Para Que Pecadores Culpables Pudiesen Ser Perdonados Sin Poner En Juego La Justicia De Dios Entonces Yo te Invito A que Tú Pongas Toda Tu Confianza En El Único Que Puede Concederte El Perdón De Todos Tus Pecados Y Concederte De Pura Gracia El Don De La Vida eterna Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Fuera De Él No Hay Posibilidad Alguna De Salvación Sino El Terror De Enfrentarte Con Esa Justicia Inapelable Delante De La Cual Tendrás Que Dar Cuenta Por Tu Vida Algún Día En El Tribunal De Dios Mira Mi Amigo Si El Señor Te Trajo Hoy Aquí Si El Señor Te Trajo Este Lugar Hoy Para Que Escuches El Evangelio Es Porque Todavía Hay Esperanza De Salvación Para Ti Todavía Las Puertas Están Abiertas Pero Tienes Que Venir A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Mi Amigo Nadie Puede Hacer Por Ti Esa Transacción Con El Cielo Nadie Quiere El Señor Que Puedas Irte De Este Lugar Teniendo La Certeza De Que Todos Tus Pecados Han Sido Perdonados En Cristo Que Su Justicia Perfecta Es Toda Tuya Por Medio De La Fe Y Que Desde Hoy Y Para Siempre Él Venga A Ser El Deleite De Tu Alma